señores ya nos encontramos en el torneo del torneo que están organizando unos muchachos y la gente ya está llegando por esta zona ya se van a marcar lo que es la las canchas así que nosotros vamos a grabar un poco del vamos a ver qué partidos podemos lograr o qué vídeos podemos hacer la madre tierra blanca juniors miren ahí están aquellos manos para ya tirando besitos y así que tierra blanca ya está formando una canopi hasta con para los mosquitos para los zancudos miren ahí está sosa ya mori que madrugó mori ya y dónde está el bebé lo levantaron temprano qué onda yo no tengo la culpa loco ellos no tengo la culpa morro y qué pedo yo no tengo la culpa que te levantaron nadie hasta tu papá que tiene la culpa y estoy a punto de entrar al al canopi con con toldo para que no nos piquen los zancuditos ahí están ellos miren miren estos inventos están buenos ve traer estos aquí a la cancha me siento como barbie aquí adentro ya estamos tirando el uniforme ya está mori ahí tirando el uniforme tú le madrugó también tú le tocó madrugar la madrugaron así que ya la madre ya cayó de tierra blanca tenemos a sosa mori ya de toque marita íngmar que vino de temprano aquí está guasón también ya en la casa y las hijas también llegando ya las hombres de negro bueno miren todos de negro como tierra blanca va de negro pues negro con rojo pues entonces ya ya estamos ya michael también por aquí ya michael en la casa michael en la casa también así que con todo activo esta mara desde temprano amanecemos por allá viene el portero también señores desde temprano entonces mara mucho gusto verlo desde temprano nosotros le ponemos ambiente a esta onda solo falta de que demos el el 100 por el 100 por de nosotros en la cancha ahí no están así que vamos a ver qué tal nos va en este día gato no viene con ganas de jugar creo no está golpeado anda aire en la espalda dice el gato vamos a los penales ahorita en tierra blanca en el marcador salimos 0 a 0 y ahorita vamos a los penales vamos a ver qué pasa con los penales señores ahorita vamos a grabar si tratamos de grabar los penales ahorita también vamos a ver qué pasa con los penales así que toda la mara vamos a ver si vienen los tiradores los jugadores vamos a ver quiénes tiran los penales señores así que ahorita va a empezar delfines a tirar el equipo delfines vamos a ver delfines si el delfines el que empieza primero ahora va tierra blanca número 11 guasón guasón lo va a tirar vamos a ver el penal de guasón si lo convierte buena guasa buena está la celebración de guasón ese equipo delfines también tiene bastante barra miren y aquí está toda la de tierra blanca por esta zona por esta zona de acá y ahora vamos a ver quién va de los delfines va número 9 de delfines mártir mártir lo va a tirar ahorita penalazo buena penalazo del flaco mártir y empieza tierra blanca continúa tierra blanca el 25 el bolo gol 2 a 2 señores y continúa delfines del sur el equipo azul es delfines ustedes ya conocen a tierra blanca que es el equipo vamos a ver ahorita donde lo tira delfines buena 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 vamos vamos carajo vamos tierra blanca vamos esa es buena así que vamos a ver quién de tierra blanca continúa y continúa tierra blanca con su tercer penal el gato número 4 delfines ya perdió uno buena buena vamos 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 carajo vamos eso 3-2 vamos ganando ya 3-2 señores 3-2 3-2 3-2 continúa delfines vamos a ver delfines continúa delfines uy lo hizo delfines señores los delfines continuamos tierra blanca con nuestro cuarto tirador que es mori vamos a ver mori vamos a ver mori buena mori buena eso vamos vamos golazo señores continúan los delfines los delfines del sur vamos a ver si tierra blanca lo anota se gana el torneo vamos bayron tranquilo vos sabes hacerlo si bayron lo hace nosotros ganamos pero vamos a ver el resultado señores así que vamos a ver toda tu confianza bayron vamos a ver si celebramos ya o vamos a tener que esperar señores vamos a ver si es el gano tenemos que esperar mas ahorita tenemos que ver gol vamos vamos carajo vamos tierra blanca vamos carajo tierra blanca pasa tierra blanca vamos vamos carajo vamos buena buen penal martir estuvo buena aquí tenemos a martir el jugador estuvo buena asi es el torneo ya dale gusto de verte si dale hey vamos pio ya terminó ya dale levantate vamonos si estuvo buena estuvo buena tierra blanca pasa esta es la barra de tierra blanca esta es la sensación tierra blanqueña tierra blanca siempre en la casa señores tierra blanca eso es tierra blanca asi se escuchan malcriadezas de todo lo que usted quiera escuchar pero pero asi es asi es el futbol asi es asi es esto señores contentos de que tierra blanca ya paso estamos entre los tres a esperar a esperar sorteo a esperar rifa vamos a ver que es lo que pasa señores esto se pone de lo mejor y de la barra de tierra blanca Felices toda la gente aquí Ya no pasábamos de esta distancia Pero hoy sí, hoy sí se logró El primer partido lo pasamos Y eso es lo más importante Eso es lo más importante señores Así que vamos a darle Vamos a darle Estamos a punto de De seguir continuando el partido Está toda la barra de Tierra Blanca Estamos a punto de seguir Continuando el juego Vamos a ir a la rifa del A la rifa De los tres equipos que pasen Ya pronto vamos a ir Pero ahí está toda la gente disfrutando Está toda la raza Pasándola rico por esta zona Por estos lados también Así que señores Aquí se pasa bonito con la raza de Tierra Blanca Miren toda la raza Toda la mara que viene a acompañarnos Miren Así que para Para todos los que van a ver el video Estamos pasando a lo que es los tres equipos Van a hacer una rifa Y en la rifa van a pasar Van a pasar Bajo lo van a jugar dos Un partido más Si perdés en la rifa Así que un partido más Si perdemos en la rifa Pero si ganamos directamente El tercero por decir así Va a la final Así que ojalá que seamos nosotros Les vamos a traer cuando Nayo O no sé quién va a ir a sacar papelito de nosotros Y lo vamos a grabar por esa zona ¿Qué es el sorteo? Vamos a grabar los números por orden de ganadores ¿De ganadores? De ganadores primero Usted va acá primero Ok Por orden de ganadores El que saque el papel en blanco Este así Va a clasificar A la final Sí El en blanco va a la final Vamos a ver Ahí está él haciendo ahorita los papeles Uno y dos hiciste pa Sí, uno y dos Uno y dos blanco va Ok Así que vamos a ver Hay que lo dejen El ganador lo mata Ahí está Espere, espere Se cayó uno ahí Ellos tierra blanca primero Sin mirar Uno Vaya el otro El que salga en blanco va a la final Uno y dos se enfrentan Bueno, ábranlo ya pues Vamos a ver Tierra blanca Uno Hijo de puya Va a la final ¿Vos sos el dos? Está bien, pues suerte Suerte Es que él ya sacó Ya sos el dos pues Va Vamos con ellos entonces Primo Vamos a necesitar que los piste un árbitro Uno y ustedes Fíjense que La Están reclamando demasiado Ellos no están conformes con nada Entonces no tenemos problemas Con el árbitro Pero se le está pagando a él Se le está pagando Pero están peleando demasiado Reclamando demasiado Pero no sé Si vio el partido de nosotros Nadie reclamó Ni el equipo rojo tampoco Pues no sé Si estaría de acuerdo Nayo En que pitara otro Uno de ellos Para que no digan Que el árbitro Es de nosotros Sí Yo lo digo Por ustedes Sí Es que en verdad El árbitro Está malo Está bien malo Sí, no hay Así que continuamos El partido Miren la raza Por aquí Las mujeres Vamos perdiendo uno a cero En el segundo partido Que estamos haciendo En el torneo Primer tiempo Vamos perdiendo uno a cero Señores Pero ya vamos A reivindicarnos De nuevo La barra de tierra blanca Miren La barba La barba La barra Hacen este loco Tiene que ser un lugar Diferente Diferente Pájale enano El enano ahí Y el grande Y se va a iniciar El segundo Tiempo ¿En qué trabaja y no te puede? Entrae ni esta que Comenzó el encuentro Señores Comenzó el partido Vamos a ver Si buscamos el empate Ahorita saque de mano A favor de tierra blanca Gol Gol Saque de mano Otro saque de mano Que lo van a tirar A la esquina Allá Al centro Lo va a tirar A Milcar Ahorita que sea gol Vamos a ver Vamos a ver Otro tiro de esquina A favor de nosotros Vamos a ver Si termina en gol Vamos a ver Vamos a ver Tiro de Este equipo se llama Atlético League deportivo Atletico ¿Qué hace correr el gato? Marca gato Buena 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 Jugada de tierra blanca Vamos a ver Si hace una jugada inteligente El tiempo va pasando El tiempo va pasando Y seguimos perdiendo 1 a 0 Señor Otro tiro de esquina Señores Que estamos atacando De verdad que todo el tiempo De verdad que todo el tiempo Estamos atacando Pero no salen las jugadas Gol Gol Vamos Vamos Esa es Vamos Vamos Carajo Vamos Vamos Tierra blanca Se empató Señores Se empató La barra feliz La barra Con toda la Así que La barra aplaudiendo La barra aplaude Miren La barra aplaudiendo Tiro falta A favor de Fuera Vamos 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 A coche Empatamos Señores Y la barra emocionada Pero seguimos Con el Otro tiro de esquina A favor de nosotros Segundo tiempo Mejoró El equipo Y si Mejoró Bastante Vamos A ver En este tiro De esquina Cuál es El resultado Vamos A ver Vamos A ver Uy Vamos 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 Por fin Vamos 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 Otro tiro de esquina A favor de Tierra Blanca Señores Gol Cambio Tierra Blanca Tierra Blanca Gato Entra Colminillo Juegue Mi niño Tierra Blanca No 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 Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Mi labia arriba! estamos cagando. Vamos pues, se towren, Cominiño. Vamos, vamos, vamos. ¡Vámonos! Ese convirtió... Este Cominiño tiene miedo. ¡No está haciendo nada en el partido! ¡¿Cuál es la hora?! ¡Vuelamos! ¡Vamonos, vayamos! ¡Vuera, fuera! terminó el partido señores a los penales a los penales vamos gente así que señores vamos a los penales ahorita están armando lo que es la la lista de los tiradores la lista de los tiradores ahorita a ver quiénes van a tirar así que vamos a ver quiénes son los tiradores de penal pastelito me imagino que va a tirar uno vamos a ver pastelito el bolo guasón también pero que no falle más eso así que vamos a ver quiénes quiénes deciden ayo que van a tirar nadie es el que decide ahí quienes tiran por aquí están anotando los tiradores bolo pastel guasón y bayron ahí están miren los tiradores 11 ya tenemos los 5 ya va bayron qué número anda bayron qué número anda 7 2 dice que anda el bolo si ya están los 5 tiradores miren de tierra blanca bolo pastel amilcar guasón y bayron ahí está la lista así que vamos a ver qué tal les va a estos muchachos si ganamos vamos a la final señores para todos vamos a la final esperamos que si vayamos a la final aquí está toda la gente compartiendo ahorita ojalá que si los tiradores consejo para el bolo consejo para el bolo que lo tire bien quítale el baby ya sabe ya la bendición así que pasándola bonito aquí gente así que toda la barra llegando por acá miren la barra ver los penales ahorita la chiquita gonzález la vecina marita la vecina la otra vecina el vecino vamos a ver si los porteros este atajan los vamos a ver qué pasa quiénes ganan ahorita van a ser la rifa los porteros y vamos a ver quién quién gane quién quién ataja primero y quién quién tira vamos a ver está aquí el árbitro no no una moneda número pidió ganó él él ganó porque ese es el número el otro es cara atajas o tiras él se queda primero sí un pase sí puede salir pero con un paso adentro claro sí claro con un paso adentro sí con un paso adentro sí puede así que señores por allá está el equipo también y ahorita vamos a ver quiénes son los que los que ganan señores vamos a ver quién pasa la final ahorita va va a tirar el bolo de tierra blanca número dos tira el bolo vamos a ver cuál es el resultado vamos a ver cuál es el resultado del bolo lo falló el bolo bueno y va atlético júnior a tirar vamos a ver cuál es el resultado de atlético júnior lo engañó ahí está el tiro penal la blanca tira tierra blanca pastel el número nueve vamos a ver cuál es lo falló pastel señores y de atlético júnior tira o mar uno de tierra blanca pero jugó en contra de nosotros vamos a ver hoy si la estamos fallando tierra blanca vamos a ver lo hizo pero qué mal hemos tirado señores hemos pateado mal otro tierra blanqueño que juega en contra de nosotros pero vamos a ver si lo hace así que tira aguasón así que si él lo hace ahí queda el partido ya señora ahí queda pasa en este equipo a la final si él lo hace pasa en este equipo a la final pasó el equipo este así que señores señores este equipo va a la final con san fernando así que tierra blanca otra vez eliminado de los torneos lastimosamente así es el fútbol señores continuamos nosotros al final ganó la final la ganó san gerardo y segundo lugar atlético júnior ya nos estamos despidiendo de la cancha al mar aquí comiendo pollito con tajada miren el vecino comiendo pollito con tajada miren así que toda la gente disfrutamos un poco todos disfrutamos un poco del fútbol primero no ese mini así que aquí ahorita todo todo aquí estoy aquí aquí ahí aqua aquí 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 aquí